Tendremos que ver lo que hace. Si me preguntan si a mí me parece adecuado ese acuerdo, diré que no. Me parece que es un error manifiesto y un mal comienzo. Y sobre todo lo que me parece es que la nueva palabra ahora de moda, que es el progresismo, antes era democracia. El que no decía democracia era un mindundi. Ahora hay que decir demócrata y progresista. Bueno, pues el gobierno no es progresista. Si entendemos que el progresismo fue la reacción de una socialdemocracia hace muchísimos años en contra de lo que entonces se juzgaba un reaccionarismo de derechas y en contra del comunismo, eso era el progresismo. Hoy tendremos que convenir que un gobierno hecho con comunistas y apoyados en independentistas de ninguna forma puede ser progresista. Por tanto, a todos esos intelectuales de cuarta que hablan de esto con una naturalidad extraordinaria, dan lecciones de todo, ¿verdad? Y ahora decirles que de progresista nada. Gobernar con quien su modelo es Cuba, su modelo es Venezuela, su modelo es la Bolivia de hace poco tiempo, o Nicaragua, y todos los países totalitarios que en el mundo hay, ese acuerdo no puede ser progresista. Y en segundo lugar, si me permiten citar a un progresista, Jesús Maraña. En un libro que escribió hace algún tiempo, cuenta que el hombre de Estado se pierde en Washington. Y es cuando Pedro Sánchez fue, entre otras cosas, a dar una charla en una universidad de Washington y le iba a presentar el español Ángel Cabrera. El rector Cabrera escribe un mensaje. Espero que Pedro Sánchez sepa dirigir un país mejor que un GPS. Pido disculpas a la facultad, a los estudiantes e invitados por su no asistencia. Pues espero, espero, que sepa hacerlo mejor que buscando con el GPS una dirección. Y además, espero que lo más grave del acuerdo que ha alcanzado, que no es precisamente con Unidas Podemos, el acuerdo con Unidas Podemos es una mentira, como la copa de un árbol. También es una mentira el acuerdo que ha alcanzado con Esquerra, porque había prometido que no lo iba a hacer. Pero a mí lo que más me preocupa es el acuerdo que ha alcanzado con Esquerra. Ese acta donde dice que van a negociar y que van a someter a una consulta el resultado de la negociación, me parece que si es para dar satisfacción a Esquerra, será un golpista. Carmen Tomás.